hola hola como están bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta aquí en los activistas con el bolito de 28 y hoy hoy tenemos otro episodio de motor runner american wilds que es la saben el mismo mapa que desarrollo pardo y lo vamos a continuar con en extremos en el que teníamos ya de hecho tenemos ya la exploración completada y lo que vamos a hacer hoy es lo que es la recolección de todos los camiones espero que les haya gustado el vídeo anterior fue simple son pero muy muy productivo vamos vamos a ver a ver dónde están los camiones tenemos uno bloqueado aquí otro bloqueado acá entonces con este podemos pasar aquí a estos dos y después un acerradero cerradero tenemos otro blazer aquí otro blazer acá creo que bloqueado y después nos dedicaríamos al garaje entonces vamos a primero a tenemos un canal un k 8400 skin de air es que creo que está estable desbloqueado ya pero vamos a desbloquear estos de aquí vamos a irnos hacia hacia acá hacia acá hacia acá vamos a pasar por aquí y nos regresaríamos más vamos a atravesar acá así para tomar una ruta directa desbloqueamos este después nos vamos hacia acá y desbloqueamos este no sé si se pueda pasar aquí el camino está abierto si traemos este camión entonces si tenemos otro creo que se complican las cosas pero pero bueno vámonos pues raccón está en marcha está está vámonos ponemos y se nos está acabando el combustible donde andamos andamos como en playita ándale 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 avánsale 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 tenemos descubrirlos todos y remolcarlos todos ya en este episodio para poder continuar con con lo que es bueno lo la logística y la transportada de los troncos aquí está y está otra valla de contención claro que sí pero creo que podemos solventarla por este lado nomás hay que echarnos unos arbolitos pues por aquí no cabemos ahí está y nos vamos por aquí ahí vamos ahí vamos ahí vamos échate al arbolito échate al ándale híjole se nos acaba el combustible se nos acaba el combustible bueno pero me dejen desactivo esto para irnos un poquito a rodores porque nomás tenemos 60 litros entonces a ver síguele, síguele sí que nos está consumiendo bastante bastante combustible este western star bien, entonces aquí ya me dice debo de ponerle para, sí, aquí ya me está pidiendo que nos vayamos derechillos nos echamos un poquitito para atrás y listo, me confundo de botones por aquí aquí no tan, no tan inclinadote porque si no vamos a dejar este ahí atorado nos vamos a llevar con el bloqueo de diferencial ahí está dale dale de noche que si no se ve más más claro no me gusta de repente pero échale, échale échale, échale, échale híjole esto está grandecito como les decía en el video anterior es que esto lo estoy grabando ya de una sola o sea en una sola sentada caray con qué te atoraste no lo sé con un arbolito ay Dios mío ándale, ándale que estamos llegando ya al poblado y nos estamos quedando sin combustible ándale 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 tranquilo, tranquilo ahí está creo que es una cisterna sí me acuerdo que que estaba desbloqueada para bueno que estaba un camión para desbloquear con cisterna y creo que tenía combustible entonces avíjate el arbolito toma la cámara y aquí está creo que sí es una cisterna vamos a desbloquearla y a ver si trae porque creo que sí traía carga digo estaba ahí ya nos echamos la barrita sí traía un poquito de combustible ahí está entonces vamos a vamos a obtener a ver si tenemos un poquito de combustible no, ese no era avanzado cambiar de camión ahí está sí traemos combustible vamos a darle un poquito a nuestro western cisterna listo ahí está entonces detenemos el motor y con este ahora sí que ya es creo que pura carretera sí nos lo vamos a llevar remolcado cambiar de camión ahí está y ahí acomódate acomódate ahí mero ok la cuestión ok levanta la mano quien quien odia la cámara de steam tires avanzado aquí y aquí órale esperemos no quedarnos sin combustible vámonos pues emprendo las luces que me lo lleven sin luces y después digo porque por qué no veo vámonos como van allá atrás vamos bien vamos bien aquí desactivamos las 4x4 y el diferencial para irnos tranquilones tranquilones el primer plan que hice cuando lo estuve calando cuando dije bueno vamos a ver qué tal está y que uno se queda picado es inevitable me lo llevé con puras cargas medias nada más hubo una carga de troncos largos entonces estoy pues pensándolo a ver si me lo llevo así aquí está una de combustible creo que aquí está el otro es de reparación creo ahí estamos listo desbloqueado ok entonces vamos a llevar este hacia pues al garaje vamos a seguir la la carretera toda derechita aquí y acá ok vámonos entregamos eso y luego venimos por los otros que ya están desbloqueados a ver espérame no necesitas nada carnal porque después qué tal que necesita combustible y ahorita que traemos cambiar y daño no así llega sí sí llega cambiar de camión te quedaste enganchado no verdad nos vamos a ir bien pegadotes a ver si no se daña tanto espérame carnal espérame porque te me estás juntando mucho ahí más o menos después más unos llegues botes ahí nos vamos a quedar los dos vámonos pues vamos a entregar la cisterna creo que ahora dice que son las 4.16 de la madrugada a ver si nos deja pasar el camino está abierto vamos ay excelente ajajaja vámonos gracias gracias cuánto falta cuánto falta lo bueno es que nos dejaron la puerta abierta y no tuvimos que dar tranquilo tranquilo que me alcanza el otro camioncillo como que anda medio aceleradón me lo llevaré en tirar para que no ande haciendo panchos pero no si me lo llevo remolcando y luego cargado con combustible me desgasto más yo lo importante es llegar al garaje dejarlos después los acomodo y vamos por los demás rescatar a la blazer que se nos quedó allá en el cerro tranquilo tranquilo una tomita por acá que tal así ahí vamos he hecho la mocha aquí está llegamos échale canal échale aquí está llegamos vamos a soltar y vamos a acomodarlo ok ahí está lo acomodamos desde allá hasta acá o sea para que estén todos bien ordenaditos ahí está ok a ver pégalo a la orilla pégalo 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 hay mero y a la rayita aquí ahí estás listo repara por favor excelente reparado y vamos a cambiar de camión detener ¿dónde está? detener 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 el motor ahí está cambiar vamos a cambiar de camión ahí está para dejarlo acomodado nada más hay mero hay mero hay mero ay ay espérame espérame que después se juntan mucho y los addons no caben no caben después ahí está qué bonito se ve detener ahí está detener y el otro no lo alcanzo a cambiarme entonces lo tenemos desde ahí ahí está damos una vueltezota hasta acá espérame carnal espérame ahí mero un poquitito más para arriba para ver ahí está oh bueno ahí está oh que la cuestión te digo que no ahí está ahí está ahí está ahí está excelente entonces detenemos el camión detener el motor y listo ya tenemos tres acá y iríamos por este entonces con este de aquí a ver si nos deja pasar si el camino está abierto entonces vamos a agarrar el camino hacia acá pero nos vamos a pasar por este y nos lo vamos a llevar hacia acá para acá para acá para acá para acá y hacia acá nos falta otro tenemos un Chevrolet Blazer aquí y otro acá y este que está hay que desbloquearlo caray 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 nos falta entonces caray con cuál con cuál lo desbloquearemos mmm se me hace que con este entonces nada más hay que pasar para desbloquearlo pero no lo vamos a llevar ok vámonos vámonos qué camino es este debe ser un Freightliner Freightliner eh FLD 120 ahorita hacemos unas tomitas para que lo vean ahí está y ahorita lo vemos por adentro ahí está tronador denme chance denme chance gracias 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 creo que hay que salirnos si hay que salirnos híjole a ver si salimos por ahí bueno échale porque si tiene el diferencial bloqueado siempre pero no tiene 4x4 entonces así llévatelo llévatelo si subes si subes si subes no muy atascable a ver vamos a ver si podemos subirlo hacia acá ahí está así 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 agarra 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 listo ya agarro vamos 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 caray acá ándale nomás sácalo de lodo sácalo de lodo ahí está ay caray si que está pesado esto es es en serio es en serio jajaja ay dios mío dios mío dios mío dios mío ahí está qué puntería qué puntería échale 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 sube 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 agarra 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 hay que bajarle un poquito las revoluciones para que tenga más agarra y no patine tanto y buscar que las llantas de enfrente no no se atoren para que puedan seguir dando vuelta ándale ahí está ahí estás ya saliste ya saliste vámonos échale muchacho échale échale yo sé que tú ya te atoró con algo no sé con qué se atoró pero bueno jajaja a ver hay uno más para allá sí ahí está sí que es complicado este tipo de camioncitos y creo que en el lado no tiene no tienen llantas para todo terreno entonces no tiene mucha a lo que yo veo ahí está el otro ah está es el rojillo ese que quería el que tiene la la como la pues la ganzúa esa grande la pinza como que poner un vehículo exclusivo para carretera en un camión tan grande en el spin-tiders no tiene sentido creo que esto estaba desbloqueado y ahí no me acordaba bueno pero bueno nos hubiéramos llevado este por otro camino más simple bueno le damos un recorrido por ahí ahorita que agarre vuelo agarra vuelo agarra vuelo agarra vuelo sube 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 Dios santo ¿por qué te lo trajiste por aquí? no lo sé sube 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 bien 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 no con este ni esperanzas de ir a rescatar el la blazer ándale muchachos que ya van 20 minutillos tenemos que acabar esto de rescatarlos los camiones en este episodio échale échale agarra vuelo agarra vuelo agarra vuelo agarra vuelo ahí mero ándale ándale ja 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 au ¿dónde está? ah para la derecha y aquí No te heches el letrero Llegamos Desde hace rato repasamos los add-ons Para ver que tenemos Les pediría Realmente que me dijeran Si lo quieren en troncos largos Troncos medios, porque a mi se me hace más Más fácil en troncos medios Y dependiendo de De las localizaciones de los troncos Porque hay unas que nada más tienen troncos medios Y hay otras que a veces de repente Te dan troncos largos, entonces Más o menos, más o menos Ahí mero Llegamos Detener el camión Ok, entonces Rápido, rápido Nos vamos por este, por el K Ahí está Ay, gracias a Dios Ni me acordaba Pero bueno, vamos a rescatar Este de acá Vamos a salir Nos vamos a ir hacia acá Hacia acá Hacia acá Y luego vamos a intentar subir Por aquí A ver si podemos subir Oh bueno Es que lo dejé en un lugar Que ahí, Dios mío Mmm Pues sí, voy a intentar subirlo por aquí Y luego por acá Oh, que la cuestión No, entonces Espérenme Me voy Directo hacia acá Voy a intentar Irme por aquí Por aquí Derecho, derecho Así Salir hacia acá Y venirme por acá Así A ver si puedo llegar A ver si no nos matamos Vámonos pues Ahí está la tomita Vamos a sacar una tomita ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahorita también lo vemos por adentro Y aquí empezamos nuestra Nuestra superruta Vamos a poner la cámara por adentro Ahí está Este sí lo tengo que manejar por afuera Porque Porque da vuelta muy raro No sé si a ustedes les guste Cómo da vuelta en estos tipos de camiones Espero que Alcancemos a llegar Por el combustible nomás Chihuahua Ya los hubiéramos rescatado Creo que a casi a todos No sé por esa Tarugués de que Volteamos la blazer A ver una tomita Para atrás A ver qué tal se ve Qué tal se ve No sé para qué sirve La pala O sea Se mueve y todo La subimos La bajamos No sé si es para Ay Dios mío Y aquí viene lo difícil Por como da vuelta Se atora en todos lados Dios mío Ahí está miren Miren Oh Dios mío Dios mío Deja de dar vuelta Así, así, así Ándale Ahí mero Ahí vamos Ahí vamos Me lo voy a tener que llevar Con mucho cuidado Para que no me pase eso Entre los árboles Porque si me llega a pasar eso Entre los árboles Cuando esté dando vueltas Así Y se atoran los árboles En medio De los dos De los dos ejes Oh, es una lata Es una lata Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Vamos Vamos, vamos Listo Cuidado con las piedras Cuidado con las piedras Cuidado con las piedras Mira, mira, mira Míralo Míralo Ahí vamos Ahí vamos No, no, no Bien, llegamos al Al camino Pero nos vamos a ir Por acá Ni me acuerdo Cómo nos quedó el blazer Creo que nos quedó En una En una pequeña En un pequeño bustito No, creo Y aquí Por dónde Por dónde Por dónde Por dónde Creo que por ahí Me lo voy a llevar por aquí Vete lenta Vete lenta Vete lenta Vete lento No quiero que te atasques Entre los árboles Ándale Ahí, ahí, ahí Atenté Vamos, 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 vamos No, 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 no te vayas a resbalar No andes haciendo tus chistes Ándale, 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 así, 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 así Sube, 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 la verdad no sé en dónde estén Él con la condenada blazer Pero no quiero perder este También tiene un atascadero Ándale, 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 á Sube, 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 sube ¿Qué hora son? Las 14.24 Las dos Bueno, que por ahí no Llegamos, debe de estar, debe de estar por aquí cerca A ver ¿Dónde está? Ahí está Entonces vamos a avanzar un poquitito más Nomás poquito, 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 tranquilo, vete tranquilo, vete tranquilo Tranquilo, tranquilo, no Dios mío Dios mío ¿No vos cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Demonios? Si luego no da vuelta Santa madre Es que tenemos dos aquí ya perdidos Y este que no se, que no se cae No, nada Ay Dios santo Dios santo Planificando nuevamente Caray No, no se puede Y este que no da vuelta bien Ah, chihuahua, voy a tener que traer el grande El western Ah, Dios mío Dios mío Dios mío Estación de combustible No, y luego está en la mitad Voy a tener que traerme el western Y rescatarlos a los dos Ah, yo no sé por qué me tuve que subir a esta montañita Dos perdidos aquí Pero ya son 30 minutos Eh, pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nos vamos a ir sin claxon esta vez Ah, no, sí, sí funciona Bueno, espero que les haya gustado el video Ya saben, denle like Compártanlo Coméntenlo Suscríbanse Activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones Eh, pues bueno Ahí la llevamos en la serie De American Wilds Espero que les haya gustado el video Y sin más por un momento No me queda más que darles gracias por el M Decirle que estén bien Y hasta la próxima